Y el mercado oriental continúa siendo la principal referencia para los enamorados que buscan encontrar un regalito apropiado para su pareja en este día de San Valentín. Tenemos diferentes estilos, tenemos peluchitos, cajitas de regalo, bolsitas de regalo, billeteras para aquellas damas que regalan a sus esposos. Tenemos fajitas, tenemos todas varias rositas y flores. Sí, como podrían ver, tengo bastantes estilos, muy diferentes. Si usted quiere un oso grande, hermoso, con un gran corazón, que diga, te amo, nosotros se lo empacamos sin ningún problema. Y como dice don Otto de la Rocha, clase chunche, miren, clase peluchón. Sí, este es el peluche más grandísimo que hay aquí para el diálogo enamorado. Ya no sé usted que mañana es el gran día. Eso tiene que ser una chavala grandota, porque si no, no lo va a aguantar. Ah, sí, eso sí, las chaparritas somos las más golas. Lo más llamativo de esto es que hay regalos para todos y hasta para aquellos hombres a quienes ya se les murió el canario. Aquí pueden llevar un canario de repuesto, miren, un canario que sí canta. Si acaso el suyo ya no le funciona. Hay para todos los gustos y para todos los colores. Ya el que no regala es porque es demasiado pinche, dicen algunos. Desde el corazón del mercado oriental, Danilo Parajón en Crónica TN8.